Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. No estamos en una crisis económica. Vamos a tener cuatro años de crecimiento, de empleo. Estamos viviendo los momentos más difíciles de la crisis. España es el país europeo donde más ha subido el paro del mundo. El presidente Zapatero acudió negando la crisis y llamando antipatriotas. La economía española crece y que ese crecimiento además está traduciendo en generación de empleo. Nuestra tasa de desempleo se reducirá hasta el 13,5%. Pues tengo que decir que la economía va bien, teniendo en cuenta que se van a crear durante este año 455.000 empleos más que el año pasado. Y esta misma semana hemos conocido la última encuesta de población activa que arroja la mayor creación de empleo desde el año 2006. El año pasado se han creado 566.000 puestos de trabajo. Es decir, España crece. Le pido disculpas a los ciudadanos por no haber visto la crisis y por todo esto que estamos comentando. Gracias por ver el video.